Hola carubines, hoy vamos a estar jugando The Beast Inside, que en español es la bestia adentro, no tengo contexto del juego, así que sin más, comenzamos. Bueno, comenzamos. Adam, Adam, why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No, Adam! No, no, what have you done to Adam? Oh God. War calls for casualties. No, there is no war. We're just a regular family. Do you hear me? We just wanted to live our life and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats. But now you've killed me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Oh, shit. No! What are you doing? What are you doing? I am sitting on the front line. Oh, por Dios. Ok, unas semanas antes. Ok. The sweet of the past. President Carter had commented on the Russian threat that we... Wow. 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 The way we are going, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the... Feel the bones alive. The weekend, honey. Not for the rest of our lives. Wow. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? No sabemos el día o la hora. Muy divertido. Como que no escuchamos demasiado sobre las nubes nucleares en los medios. Eso es lo que estoy hablando. Si no rompe el código, este país sería como una baza de nubes nucleares. Adam, parlo. Pero luego de nuevo... Este cajón va a caer en nosotros antes Brezhnev los niños lanzan sus primeros. No es un cajón. Es un presente de tus padres y te deberías apreciar. Seguiremos. Se ve mejor que las fotos. Nosotros hicimos aquí antes de nosotros. Y esos lindos movimientos no pasen esperando por nosotros. Eso está bien. Nosotros podemos llevarlo a nosotros mismos. Sí. Quiero decir que yo tolo de cuando te mando de la cama. Tres horas de conducir y estamos finalmente aquí. El lugar parece... ...piesful... ...y quieto. Tal vez me ayudará a enfocarse en esos damn telegramos para decifir. Cabeza. No, no te quedes ahí. Esas cajones no se llevarán. El lugar parece peaceful y quieto hasta que Emma apareció. Tres horas. Tres horas. Tres horas. Locessa. Tres horas. Qué hermoso La verdad Ok, aquí está cerrado Dice ¿Cómo les pagué por adelantado? Ni siquiera se han preocupado por subir estas cajas al ático Hoy día no se puede confiar en nadie Dice Mudanza, fecha de mudanza Nombre del cliente Dirección de entrega Total 670 dólares Ok ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese sonido? Voy a poner la caja en la mesa del piso de arriba Pon la caja en la mesa del piso de arriba En la mesa En la mesa, mesa Mesa del piso de arriba Acá yo creo, ¿no? La caja es donde debería estar Es hora de pintar las paredes Creo que hay alguna pared en el atico Ok, nuevo objetivo Ve al atico ¿Este? No puedo alcanzarlo Necesito algo para bajar las escaleras Para que ventile Ay, no manches Me asusté con eso A ver Bueno Sigamos Acá no hemos ido Este es un galfio Para bajar la escalera del atico Ok Ya tenemos algo para bajar la escalera Vamos a ir a la escalera Vamos a ir a la escalera En la habitación del piso de abajo La llave en la habitación del piso de abajo Son las tres Veintitrés o algo así, ¿no? Dice Mi madre vivió aquí durante toda su infancia Pero no hablaba mucho de ello Me alegro de que piense que es el lugar En el que Emma y yo deberíamos vivir No puedo imaginarme cómo sería Criar a un hijo en Boston A día de hoy Y dejar ahí Como si hubiera un gato No puedo encontrarlo en la habitación del piso de abajo Oh, perdón Creo que no lo conseguí en el tronco Oh, típico Registrar el coche Me cuesta abrir la puerta Ahí sí, pues Ok Acá está Llave del ático Coger Sí, por favor Ok, puedo correr Maravilloso Entonces Encuentra los botes de pintura en el ático Los botes de pintura en el ático Otro botes de pintura ¿Qué es eso? Te lo han solto Encontrar una palanca Ok Ok, puedo subir Ah, mira Qué maravilloso Pero Ah, no puedo seguir investigando acá arriba Ok ¿Dónde estaba la tabla? Acá está Ok, tengo que Ok Dice Es un extracto de la obra de Julio César Comentario sobre la guerra de Galia Lo conozco de mis clases de latín Hay letras que son diferentes a las demás Son las iniciales de Julio César Pero ¿Por qué están escritas como equivalentes? Tendría que ser capaz de cifrar los códigos Los códigos Tendría que ser capaz de cifrar 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 los códigos Bueno Ok Otra llave Vamos a Propiedad de Nicolás Ok Capítulo 2 27 de septiembre del año de 1864 De nuestro señor por la tarde Casi de noche nunca antes había visto Escrito un diario Pero dice que puede que haya alguna posibilidad De recuperar los recuerdos que perdí Además la escritura Ayuda a que los pensamientos se ordenen Y hace más sencillo distinguir lo que es Real de lo que no Ok No manches que mal rollo da ese No No Ah ok Tengo que ver la escritura Pero las memorias vuelvan a volver Eso es lo que me dijeron Quizás entonces Realizaré lo que sucedió A mi pensamiento Y ¿Qué sucedió a mí? Ok Ok Sí porque estaba bastante oscuro Ok ¿Qué hay que hacer? Dice Mantén apretado control Para Alzarlo Ah ok Ok Dice El ambiente de la casa El ambiente de la casa es extraño Aunque no haya cambiado ni Un ápice Hay temores Que habitan En la oscuridad Cuyo origen no alcanzo a definir Pero los recuerdos volverán Eso fue lo que me dijeron Quizás entonces pueda Descubrir lo que pasó a mi padre Y lo que me pasó a mí Ok ¿Qué tengo que hacer? Acá hay que Son dos cosas Que esto es Pulsa X Para encender las cerillas X Para encender las cerillas Ok ¿Y qué te diré? Es que no sé qué era eso Ahora no sé qué es Entonces Ah mira aquí está el Mi padre y su socio Unos días después de abrir La mina de pirita Ok No puedo ver Ah ok Verdad X Se me había olvidado Encender las velitas Ok Ok ¡Ay Dios! No manches Ay no manches fueron las ventanas Oh por Dios No manches Oh por Dios Where the hell did he go hey you still here I better take a look he pointed at the shed Maybe I can find something in there Ok Ay era una Un tronco ¿Será que tengo que ir hasta allá? Ok 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 Hay un Hay algo ahí Como corto Lo corto Lo corto Ok Aquí encontramos algo Coger No manches Empezó a poner Bueno el juego Ok Ok Ay dios Que horror No manches El sótano Dejó esto como una especie de pinta para mí Dejé Dejé mirarlo Ah No 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 Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más Ok Fue mi imaginación No había algo detrás ¿Cierto? Y ese segundo recorte de periódico Terrible crimen Ha conmocionado a una tranquila localidad El ayudante del sheriff Que fue a la posada confirmó la muerte del hombre John Norton Llevaba desaparecido las últimas semanas El agresor fue extremadamente violento La garganta de la víctima Estaban rajadas Y tenía muchos otros cortes Quemaduras por otro Por todo su cuerpo Lo que sugiere que fue torturado Ok No he leído mi Diario de vida Dice No hay nadie en el frente de la casa El tipo desapareció En el aire El intruso desapareció Pero encontramos Recorte del periódico Bla 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 Recorte del periódico No cortizo Crimen cometido en la zona Muchos años No tiene sentido Buscar Y por la oscuridad Verá escalofríos Hora de volver a casa Esperar hasta que la Locura acabe Ok, nos regresamos ¿Eso qué es? Estoy segura Que cuando volteé Vi algo ahí O fue mi imaginación O un trueno Justo, no sé Pero me dio la percepción De que vi algo Pero fue por un lapso así De segundos Ah 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 Ok Creo que no fue mi imaginación Ay 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 Eh Disculpa Ay no El sonido Ay 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 Dios 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 No, manches No, manches La casa tampoco está segura La locura colador Estaba cerca de poder tocarlo Pero si no sé Que me he vuelto loco No, así es mi imaginación Eso significa que me he vuelto loco No me gusta ninguna de las dos opciones ¿Quién era? Qué es lo que quiere? Y por qué estaba pasando esto Justo cuando empezaba a recuperarme Después de una década En ese terrible lugar Ok, 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 ¿qué hago? Ok ¿Quién se abre esta puerta? Mi padre nunca expresaba Lo que sentía, pero cuando se sentía triste Solía apretar este angelito Entre sus manos Ok ¿De dónde viene toda esa sangre? ¡Ay, no! Ok Uy, ¿de dónde? Ok Se ha ido para siempre O quizás nunca Estuvo aquí en el pasillo Hay muchísima sangre en el pasillo Puedo oír golpes Estoy temblando Alguien está golpeando La puerta del sótano Y no va a parar ¿Será él esperándome? Tengo miedo de abrir la puerta Pero la incertidumbre Me asusta todavía más Eh, no sé No sé qué me dice eso Si tengo que abrir o no No sé si esto es una buena idea Ok Nada Ok Ok Ay, no manches No manches También hay sangre en el sótano, demasiada Como para que las víctimas sobrevivieran Seguiré el rastro, pero me dan Náuseas solo pensar lo que puedo encontrar Sigo el rastro de sangre ¿Dónde está el...? Ay, Dios mío Ok, tengo que seguir ¡Ay, Dios! ¡Ratitas! ¡Ratitas ratutas! Dios mío Ok Creo que tendré que agacharme, ¿no? Sé para agacharte Ay, no manches Se siente como si algo viniera, ¿no? Quizá haya otra... Ok Ok Por debajo de la puerta todavía más sangre viene de adentro Algo terrible ha debido pasar al otro lado Tengo que entrar como sea, pero la puerta está bien cerrada Y la puerta lateral tiene un candado ¿Cuánta sangre parece fresca? Como si acabara de pasar Solo espero que no tenga nada que ver con mi padre Ok, hay que salir de aquí Mira, mira por acá, ¿no? No manches No manches Yo me quiero salir de aquí Yo me quiero salir... ¡Ay! No manches Encuentro, la verdad Algo para cortar... Ay, aquí está, por fin Entonces, ¿nos vamos? Ay, Dios Ay, Dios De verdad que ya no... No doy más Él está abajo ¿Qué quiere de mí? Ok Ok Eh... Oh my God Ay, Dios Eh... Dice... Ha salido el satán No puedo verlo en ninguna parte Quizá espere arriba Eso, golpes otra vez ¿Quién está ahí? ¿Cuándo terminará esta pesadilla? Ay, Dios No manches, a ver ¿Quién ha ido a través de mis puertas? ¿Qué dice? Es la puerta para salir ¿Qué pasó? Ay, no, 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 no Stay back You hear me? Keep away No manches Ok No manches Bueno, el juego estuvo bien Me gustó mucho Espero les haya gustado Kerubines Y nos estaremos viendo En una próxima Bye, bye ¿Ya por acá, no? No manches No manches No manches No manches No manches No manches